Continuamos en Paralquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior a este fin de semana, hubo de todo. Entre ello, una coronación de un rey, sí, hablamos de Carlos III y Camila, un amor que nació en las sombras y derribó todas las barreras. Y finalmente, Reyes, sí, ambos, Carlos y Camila se enamoraron en 1970, se casaron con otras personas, fueron infieles y finalmente pudieron estar juntos y ser felices, en este caso, en el trono. Por eso ya mismo tenemos comunicación con el profesor Rubén Gavaldá, docente, formador de ceremonialistas, presidente de la Escuela de Cultura Social, Buenos Modales y Cortesía. ¿Dije todo bien, Rubén? Un tipo perfecto. No, porque, te digo, te mira todo, ¿no? Impoluto, el impecable y de este lado esto que está, bueno, ¿qué va a ser, Rubén? Eso sí. Rubén, primero que nada, ¿cómo viste la ceremonia? ¿Una ceremonia? Bueno, por estos antecedentes que estábamos marcando, muy particular. Quizás no para nosotros, que ya estamos ayornados a cierta vida moderna, pero para algo tan tradicional como la corona británica, bueno, estos antecedentes seguramente la tornaban un tanto especial. Sí, por supuesto, le daba un condimento atractivo, digamos así, ¿no? Indudablemente la figura de Lady Diana Spencer estuvo presente o lo hicieron presente en comentarios, bueno, la gente en general en todo el mundo. ¿Cómo lo vi? Sí. Lo vi primero con expectativa, una expectativa que no fue colmada en un ciento por ciento. Porque, bueno, como profesional en el tema de la organización de estos ceremoniales, y también, dicho sea de paso, no existe ceremonial perfecto, quizás para los ojos generales de todos los televidentes no se percibieron, pero yo noté algunas instancias que podrían haberse optimizado. Claro, es muy difícil ensamblar la historia con el contexto actual, tratar de agradar a las generaciones nuevas, trayendo desde la noche de los tiempos un ceremonial centenario, amalgamarlo, hacerlo simpático. Que estuvo marcialmente bien, porque realmente la parte de los militares, la parte del cortejo, eso estuvo un poco lento, no ayudó el clima, porque eso también hace a una atmósfera, digamos que no haya sol y demás, lo hace un poco más oscuro, si se quiere. Sí, más gris, claramente, claro. Sin tanto brillo, pero el protagonista, o los protagonistas, pero sobre todo el rey, es el que me preocupó, porque le faltaba, a mi modesto entender, el porte real, que era lo que tenía su madre. Claro. Él no lo tenía, y eso se notó. Cansancio, edad, nervios, bueno, saberse la mirada de todo el mundo en ese momento, opacó un poco, porque le faltó una presencia, le faltó un encanto, digamos. Yo coincido, Rubén, no soy especialista en la materia, debo decir, no la vi toda tampoco, que un ratito, porque tenía algunas cuestiones que hacer de carácter familiar, pero el ratito que vi, dijo, oh, este pibe como que no tenía muchas ganas de estar ahí. Digo, como que eso que en un comienzo aparecía como cierta cara, ¿puedo decir cara de culo delante tuyo o no? Sí, sí, claro. Bueno. Un rostro adulto, digamos. Gracias, Rubén, gracias por ilustrarme. Un cierto rostro adulto. Bueno, lo vi también ese día. Yo entiendo, no sé si es por protocolo que tiene que tener esa cara, si puede sonreír, un reír en ese momento, si puede emocionarse, si puede mostrar cierta sensibilidad o no, tiene que estar así. No, no, debería haber demostrado la felicidad del día principal en su vida. Este fue el día tan esperado, por lo cual estuvo más de 50 años. Y aparte es con ella, nada más y nada menos, no es que eso, aparte es con Camila, es un triunfo para él. Podemos hacer una lectura del tema de Camila, pero yo pienso esto. A ver. Él se preparó para ser príncipe de Gales y sabe hacer muy bien el rol de príncipe de Gales. Lo que no aprendió a hacer todavía es el rol de rey. Que se apure, ¿no? Porque está con 70 y largos, ¿no? Está con 74 años y un cansancio natural y un rol que, comparado con la madre, todavía le falta una adecuación para tener su propia impronta, su propia expresión como rey. Y el tema de Camila, bueno, es un tema muy particular, una historia que para ella termina de la mejor forma, digamos, estando al lado de él hasta su último día. Por eso seguramente es lo que quieren, por eso se casaron. Y ser reina de su propio país, algo que, bueno, hace unas tres décadas era impensado cuando estábamos en pleno bullicio del tema de Lady Diana Spencer. Y con todo y todo se la vio, lo que yo vi, la vi cómoda, la vi bien, la vi mejor a ella en un punto que a él, teniendo en cuenta además esto, ¿no? El peso de esta imagen de Lady Di, con toda esa historia, con todo lo que significó, bueno, Diana para el pueblo británico y para el mundo en general. La verdad que con todo y todo se la vio más cómoda a ella, por lo menos yo. Sí, en ciertos momentos sí. Y cuando hablaba esto de la imagen del ser príncipe de Galicia y del rey, si ustedes comparan la imagen del rey ayer en el festejo popular con el concierto, él se sentía más suelto con los artistas y más de traje de calle que con todo el ropaje real. Creo que está en un proceso de asimilación de su nueva instancia, Si bien ya está ahí hace 100 días o un poco más, pero bueno, ahora con toda la historia puesta, porque lo que se invistió es de historia. Total, total. Rubén, ¿quién era ahí? Vos decís, bueno, tiene que aprender, van 100 días. Vos sos profesor y obviamente la respuesta es sí, cuando yo te digo, esto se aprende. Pero hay algo, no sé, que por ahí tenía a la reina consigo, uno no la conoció de joven, en Perú no vio series, vio documentales, la veía carismática, la veía, bueno, bastante humana para lo que es la institución, ¿no? Con los límites que le impone una institución. Digo, ¿esto se aprende? Esto que le falta, que vos decís que le falta a Carlos. Sí, ella lo fue aprendiendo paulatinamente. De hecho, una de las razones por la cual no se autorizó su casamiento allá por fines de los 70 es porque era muy tosca, la corona la veía como una persona poco preparada para el protocolo real y por lo tanto, bueno, también una persona joven, casi con un espíritu rebelde y autosuficiente, no caía muy simpático en aquel entonces, le buscaron un matrimonio más conveniente a lo que la corona quería para aquellos años, hasta que en el 81 se... Ella fue adaptándose de a poco. Muy bien. Hay un pequeño caso que a mí me llamó la atención en su vestimiento. Ella pone en su vestido real, en el de la coronación, sus perros. Eso a mí me gustó. Hay gente que me está diciendo cualquier cosa por esta opinión tan simpática hacia los animales, pero yo pienso que aquel que quiera los animales es buena persona. Mirá que lindo. Y hablando del tema de la señora, recuerden todo, porque esto lo digo hasta cansancio, es Camila, Diana, Camila, no es Diana, Camila, digamos, la que estuvo en el medio fue Diana, no Camila. Claro. Y la principal víctima de todo fue Carlos. Sí, 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 es cierto, porque hay una historia de amor ahí, que hay que ver de qué lado se pone. Obviamente fue muy popular Diana y Carlos no, por estas cuestiones que tienen que ver con ciertos perfiles y demás. Pero efectivamente, hay una historia de amor evidentemente muy fuerte entre ellos, que se corona también de esta manera. En ese sentido también hay un círculo que se cierra más allá de las cuestiones de fondo también, que hay historias muy dolorosas. También para Diana ha sufrido muchísimo también ella. Pero bueno, tiene que ver un poco con todo, ¿no? Con lo vetusto de esta institución, con los corset que tienen que tener cada uno de los integrantes de la familia. De hecho, tenemos uno de los hijos de Carlos que se tuvo que ir porque ya no es parte de la familia, que era un momento, se supone, que feliz. Digo, hay todavía muchas cuestiones ahí que no terminan de ayornarse. Sí, lo que nosotros a veces vemos un poco como lejos de nuestra realidad es toda la puesta en escena que tiene el protocolo real. Pero la puesta en escena de las carrozas y demás tiene que ver con un decir, yo estoy acá, yo soy y estos somos. Es decir, es una manifestación pública del poder, de la plástica del poder. No es porque quieren ir, podrían ir en un, no sé, en helicóptero si quieren, pero prefieren mostrar a la tradición. Todo eso tiene que ver con decir, yo estoy acá por todo esto. Por mi madre, mi abuelo, mi abuelo. Porque puedo. Porque puedo. Digamos, a ver, la secuencia de este fin de semana comenzó hace mucho tiempo cuando se produjo la proclamación. La proclamación del rey es cuando puerta a la madre, él inmediatamente como jefe de Estado y como no puede quedar a Céfaro el Reino Unido, obviamente que al día siguiente presta esta conformidad y termina siendo proclamado. Después es ungido y coronado y finalmente es aclamado por el pueblo. Porque todo el encuentro de la calle, el cortejo, el balcón, no es una foto para recordar en color sepia lo que pasó hace 200 años. Es que él necesita legitimar quién es con el pueblo. Sin el pueblo no hay corona. Y mientras el pueblo esté ahí, la corona va a estar en el balcón. El día que la calle se va a ir, bueno, será otra realidad. Y a propósito de eso, con todo y todo, cuando uno decía, bueno, era un momento por ahí clave para la corona, porque había ya cierta resistencia, porque efectivamente es algo caro en términos no solo económicos, pero también hay una sociedad que se ha ayornado y que es más moderna y que vea eso como algo realmente en desuso, pareciera que la crisis que en algún momento había con la desaparición de la reina Elizabeth pasó. Sí, estoy pensando mientras escucho el comentario, pero es como decir que la república también pasó porque no me da a mí un estándar de vida, una forma de vida como la que yo pienso. Es decir, los pueblos tienen dos sistemas de gobierno que son los conocidos y que nosotros mismos hemos creado. No vino a ningún plato volante. Uno es la república y otro es la monarquía. En ambas instancias el presidente es jefe de estado, en la otra es el rey. Los reinos son democráticos. Sí, sí, claro. Y demás, la democracia está en el medio de ambas instituciones. El tema es quién ejerce la cabeza de esas. Claro. Y los gastos, hablando de gastos, más o menos circula una cifra de 100 millones de dólares, pero la transmisión de la coronación ya puso en punto cero eso, porque se vendió en 120 millones y hay un cálculo entre 500 y 1.000 millones de dólares de ingresos al pueblo británico, no a la corona, al pueblo, porque eso es hotelería. O sea que con todo esto ganó Guita el pueblo británico. Gastronomía, merchandising, la gente que hace banderita, la gente que hace recuerdos diversos. Ojo Rubén, ¿por qué no empezamos a pensarlo con la falta de dólares que tenemos acá? Escuchame. Es muchísimo. Bueno, mirá, se calculan que han consumido 4 litros de cerveza los británicos en este fin de semana por cápita. Así que imaginate la industria cervecera está feliz. Quiere más eventos de estos. Yo te digo, yo que Alberto antes de irse lo pienso. Por ahí es una reformita constitucional. Bueno, escuchame Rubén. No tenemos más tiempo. Espectacular la charla, muy interesante. Y además te agradezco el sentido del humor, porque efectivamente, bueno, sos un profesional en la materia y te prestás un poco a los chistes que te hago. Simplemente lo único que quiero decir es que qué difícil debe ser invitarte a una velada. Qué difícil le tarda un evento, porque te relojeas todo. No debe ser fácil. Adquirimos un prisma especial para mirar las cosas, pero somos comunes a todo el mundo. No somos nada... Pero ponele que te invito a un evento en casa y está un poco desordenado. ¿Te la bancás o...? ¿Sabés cuándo te vas a dar cuenta que algo está mal? ¿Cuándo? Cuando me veas sonreír, cuando me veas que hago un queso de... Digamos, exteriormente digo, nada, no hay problema, todo pasa, sucede, pero por dentro mío digo, Dios mío, qué bestia. Perfecto, ya está, ya sé, ya sé cómo tratarte entonces. Rubén, gran abrazo, gracias por la buena onda, en serio. Del mismo modo que estén bien, un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Ahí está, el profesor Rubén Gabaldá. Bravo, bravo tenerlo invitado. Docente, formador de ceremonialista, presidente de la Escuela de Cultura Social de Buenos Aires, de buenos modales y cortesía, decía. Bueno, interesante la charla, ¿eh? Alberto. Ojo, ¿eh? Me encanta. Y bueno, hace falta verde. Yo te digo, el fin justifica los medios, Alberto. Vos dale. Muchísimas gracias. Después vemos aquí, pero vamos, rey, rey, no, no la pasa.